Ya casi van a estar de vacaciones y lo primero que se nos viene a la mente es, hay que ir a vacacionar, salgamos del país. Pero fíjense que para salir del país es necesario mantener los papeles en reglas, llevar toda la documentación para que así no lo tengan que regresar de alguna frontera, si usted va a tomar algún avión para que no lo regresen y para que pueda disfrutar de sus vacaciones. Para eso el día de hoy nos acompaña Rolando Faguaga, él es licenciado coordinador del área de restricciones migratorias. ¿Cómo está Rolando? Bienvenido. Gracias por la invitación. Perfecto, comencemos a hablar de esto, el plan de vacaciones de fin de año, ¿en qué consiste? Bueno, el plan de vacaciones de fin de año de la Dirección General de Migración es un proyecto que busca reforzar las fronteras y los puntos donde se transita para el tiempo de vacación. En esta época nosotros como migración queremos hacerle recomendaciones a la ciudadanía que pretende salir fuera de las fronteras patrias. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué recomienda migración para aquellas personas que van a salir del país en cuanto a la documentación? Porque hay muchas personas que llevan a sus hijos menores de edad también y cuando ya intentan salir del país les dicen en los momentos, usted no puede salir porque le hace falta A o B papel. Ok. La primera recomendación que le hacemos a la ciudadanía es que revisen sus documentos, la vigencia de los mismos. Si usted va a viajar con niños menores de edad y no van acompañados de sus padres, vean que las autorizaciones de salida de los mismos estén acorde a la ley. Para eso lo que va a evitar es que usted cuando llegue a una frontera se le vaya a hacer algún reparo. Pero lo primero es revisar los documentos, hacer uso de los servicios de prechequeo que tiene la institución. Nosotros tenemos un servicio que se brinda en las oficinas centrales, en la sucursal Salvador del Mundo y en San Miguel, que consiste en llevar la documentación para ver si todo está en orden. Se recomienda que se haga con tres días de antelación por si hay algún tipo de problema poderlo solucionar con tiempo. Ok, perfecto. ¿Cómo se está preparando migración y extranjería para atender a todas las personas? Número uno, ya dijimos aquí, que está esa sucursal, pero también en los puntos fronterizos, porque ahí tiene que haber presencia también. Claro, para esta época siempre se hace una contratación de personal extra, ¿verdad? Para poder atender a todos los ciudadanos o extranjeros que quieran ingresar y salir del territorio nacional. Se ven reforzadas aquellas fronteras que son de mayor tránsito, ¿verdad? De mayor presencia de personas. Ok, perfecto. Para aquellas personas que están pensando, mire, fíjense que yo voy a viajar y no a Guatemala, entonces necesito el pasaporte, pero resulta que para ir a sacar el pasaporte se llena. ¿Han pensado extender horarios o en qué horarios pueden llegar? Ok, para el tiempo de vacación vamos a estar brindando un servicio extraordinario, que es trabajar durante el periodo vacacional los días 26, 28 y 29 de diciembre. Van a estar atendiendo para emisión de pasaportes en horario, bueno, la sucursal Salvador del Mundo va a estar atendiendo de 8 de la mañana a 4 de la tarde, igual horario va a atender la sucursal Cascadas. Va a atender también la sucursal de San Miguel en horario de 7.30 a 3.30, los días 26, 28 y 29 de diciembre. ¡Gracias!